¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de los importes de jubilaciones y AUHD de marzo con bono extraordinario. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. En el mes de marzo se aplicará el primer aumento anual para jubilaciones, pensiones y asignaciones universales por hijo. Estas prestaciones tendrán una recomposición del 8,7% en marzo en función de la nueva fórmula de movilidad. Por otra parte, aquellos jubilados y pensionados que cobran hasta 30.856 pesos mensuales percibirán dos bonos de 1.500 pesos en abril y en mayo. La medida se anunció a través de un comunicado de la Asignación Nacional de la Seguridad Social, ANSES. Según el comunicado oficial, quienes recibirán los dos bonos son el 70% del total de jubilados y pensionados. El reajuste de los ingresos mensuales también impactará en las pensiones no contributivas, en la Asignación Universal por Hijo y en las prestaciones del salario familiar. El haber mínimo será de 20.571 pesos. En abril y mayo, quienes están en ese grupo percibirán 22.071 pesos, producto de incluir el bono extraordinario de 1.500 pesos. Por su parte, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo tendrán 4.017 pesos. Los próximos aumentos serán en junio y septiembre y diciembre. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.